Tenemos información hasta la Ciudad de La Paz también con Víctor Hugo Rojas, quien nos va a comentar cuál es la situación justamente en otro punto del desastre que ha ocurrido el día de ayer en el departamento de la Ciudad de La Paz. Víctor Hugo, buenos días. Edmundo, amigos de todo el país, nos hemos trasladado hasta este otro punto donde se puede divisar con facilidad todo el desastre que ha sido este del deslizamiento. Estamos en la avenida Francisco Bedregal, muy cerca de lo que es la rotonda del cementerio Jardín, para que se ubiquen un poco, sigue siendo bajo Llojeta y así es como han quedado varias casas completamente destruidas. En la parte baja se puede ver también escombros. Y hay que mencionarlo, en este lugar donde se ve agua y un afluente de río, donde se hacía la extracción de arena, es en este lugar donde aparentemente cinco personas habrían desaparecido. Señor, buen día. Buen día. Evidentemente ha desaparecido, que es mi cuñado que trabajaba, que lavaba arena, que es Eugenio Magnes, de 52 años, ¿no? Realmente estamos muy desesperados, no sabemos qué hacer. Desde ayer estamos sin dormir, sin comer nada. Hacemos el llamado a las autoridades, que nos ayuden, por favor. ¿Las autoridades han venido por este lugar para hacer algún tipo de próspector? No, no han venido, no han dicho nada hasta ahora. Por lo menos que nos digan que nos va a colaborar en rescatar. Por favor, yo quisiera pedir a todos ustedes que nos ayuden, a la población en general. A todos, por favor. Por ahí él está con vida. Es de mucha esperanza. Queremos que de una vez rescatarlo, por favor. Señor, es su esposo el que está desaparecido. Adicionalmente habían trabajadores con él. Mi esposo está desaparecido, está enterrado ahí. Necesito sacar. ¿Estaba con trabajadores, me dice? Estaba trabajando. Más abajito eran otros que estaban trabajando. Mi esposo estaba solo ahí. ¿Cuántas personas se creen que están acá? Ahorita cuatro, cuatro o cinco. Cuatro, pero está muy seguro, confirmado. Muy bien. Hacemos el llamado también a las autoridades para que se asomen a este lugar y puedan hacer algún tipo de toma de información, siendo que se habla de cuatro o cinco personas aparentemente desaparecidas. Entre tanto, también nos hemos encontrado con un equipo de técnicos que están haciendo algún trabajo con drones. Es un levantamiento de imágenes. Algo nos adelantaban. Muy buenos días. ¿Qué tipo de trabajo es el que se está desarrollando? Si nos pueden informar, por favor. Hola, buen día. Sí, estamos haciendo un relevamiento fotogramétrico para ver la magnitud del desastre que ha habido el día de ayer. ¿Qué tipo de equipos se están utilizando? ¿Ya tienen imágenes ustedes? Sí. Justamente en este momento estamos haciendo la toma de imágenes aéreas. Bueno. Estamos trabajando con drones, con drones de última generación y bueno, esto nos ayuda bastante en la toma de imágenes y luego vamos a procesar estas imágenes, vamos a volverlo un modelo 3D y vamos a poder hacer algunos análisis de ingeniería, justamente. ¿Esto también puede dar la seguridad para hacer el ingreso de los equipos de rescate de pronto? ¿Puede ser una posibilidad? Hay varias utilidades que le podemos dar a estos modelos. La intención en sí es poder dar este modelo a las instancias respectivas para que puedan ver las utilidades que puedan darle. ¿Qué tipo de equipos se utilizan? ¿Son especiales? Me decía, ¿hacen un levantamiento especial geológico? Más fotogramétrico. Entonces, con la ayuda de esas imágenes, tanto ingenieros civiles, ingenieros geólogos, hidrólogos pueden ver la magnitud del desastre y todo ello. Son varias especialidades que le pueden dar utilidad al producto que estamos sacando. ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos de la empresa Gravent y trabajamos con drones y software especializado para hacer la restitución fotogramétrica. Perfecto. Edmundo, decían ellos que en tres días van a poder tener los resultados de todo este trabajo que ellos de manera voluntaria están haciendo. Un relevamiento en este momento y seguramente nos darán luces de todo este desastre que ha ocurrido, como se lo puede ver a primera vista ya desde este sector, Edmundo. Preocupante la situación, Víctor Hugo. Estaremos al pendiente también de los trabajos que se realicen si se reactivan justamente las tareas de rescate en este lugar. Tenemos conocimiento también que una línea del teleférico habría sido suspendido su servicio debido a que una de las torres estaría cerca de este punto de deslizamiento. Estaremos ampliando la información en Noticieros al Día de Bolivisión de la Edición Meridiana, así que no se lo pierda. Continuamos con más aquí en Al Día. Gracias.